Ya de por sí es aberrante que lo partidario y lo mediático, los medios de comunicación y los partidos, manejen lo afectivo privado de un ser humano. Lo avalaron por más de una década, sin embargo, todos los sectores. Y estos son los mismos sectores que hablan de derechos de igualdad y de equidad y demás. Parece un chiste de mal gusto.